Hola, yo soy Lana y en esta ocasión estoy con Diony Alexander que estará conmigo en cabina, en vivo este sábado 9 de noviembre en Line and Santa en la cabina master de la 99.7 FM a nivel, cuéntame. No se lo pueden perder, el próximo sábado estaré aquí con ella. Line and Santa. Muchísimas gracias y un saludo para todos y gracias por seguirme en Instagram y el video musical que está en YouTube y aquí lo veré en sintonía el próximo sábado 9 de noviembre. Y rápidamente, ¿dónde te siguen? Instagram, Facebook y demás. Sí, Instagram, Facebook, Twitter. Tengo todo eso. Tengo también un Facebook fanpage. Me pueden seguir ahí a Dioris Alexander. Todo es Dioris Alexander. Es sumamente fácil. Me pueden seguir ahí. Si quieren ver este muñeco de pecho, chichi bols de lado mío. Sintonicen el próximo sábado Line and Salsa y Maz por la 99.7 FM y también en nuestra página web Line and Salsa y Maz.com. El app Line and Salsa y también pueden seguir a Dioris. En Instagram.com, Dioris Alexander. Twitter.com, I am Dior. Facebook, Dioris Alexander. Dioris Alexander. Dioris Alexander. Marte y Asociados presenta el primer aniversario del programa radial más escuchado de Nueva York. Laina en Salsa y Maz. Celebrando los 55 años de exitosa carrera salsera de Paquito Guzmán. Representando la salsa dominicana Sex Appeal. Raulín Rosendo. Víctor Wilde. Manolet. Y desde República Dominicana. El merengue lo pone masa. Y su Big Pond. Y la bachata de Dior Flow. Primer aniversario de Line and Salsa y Maz. MC Manny Rodríguez. Y muchos más. Jueves 14 de noviembre. En Opus Lounge. En el 14 West de la 202. En Manhattan. Para más información. 212-304-0043. 313-0043.